Hola, mi nombre es Elena Aznar Medina, arqueóloga especialista en industria textil. Actualmente estoy colaborando con Susana de Luis Mariño, conservadora del Departamento de Protohistoria del Museo Arqueológico Nacional y estamos elaborando este ciclo de tres vídeos sobre indumentaria e industria textil. En el vídeo número uno ya habéis podido ver el proceso del tinte durante la Edad del Hierro y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño experimento con elementos que tenemos en casa, por lo tanto no van a ser elementos autóctonos de la península ibérica la mayoría. Una advertencia antes de seguir, estos tintes no van a tener la potencia ni van a ser colores tan vibrantes como los que se pueden obtener con mordientes usados durante la Edad del Hierro como podían ser el alumbre potásico o el sulfato de cobre. En este caso vamos a usar elementos muchísimo más caseros, por lo tanto mi recomendación es que todas estas prendas las lavéis a mano. Usaremos como mordientes vinagre y sal y reduciremos el acidez con el bicarbonato y la aumentaremos con el vinagre. El primer tinte que usaremos es el té negro, bastante fácil de utilizar y con unos resultados muy buenos y resistentes. Después usaremos el aguacate. Este tinte premia la paciencia, pues cuanto más tiempo lo dejemos macerando, mejores serán los resultados y más vibrante será el color. En tercer lugar usaremos las judías negras. Este tinte será bastante inestable, pero será muy divertido ver cómo cambia con el pH y con la temperatura. Por último, para irnos con buen sabor de boca usaremos cúrcuma, un tinte muy fácil de usar y muy resistente. Dicho todo esto, comenzamos. Antes de empezar a teñir, hay que preparar el mordiente. Ponemos un cazo de agua a fuego lento y le añadimos una parte por 16 de sal, en mi caso un vaso y un vasito también de vinagre. Si usáis menos agua, usad menos vinagre. Cuando la mezcla esté caliente añadiremos las prendas. Es muy preferible que sean prendas naturales porque las sintéticas no cogen bien el color. En mi caso es algodón. Dejaremos los paños cocerse una hora a fuego lento y estarán listos para ser teñidos. Comenzaremos con el té negro. Añadiremos a un cazo con agua a fuego lento 3 cucharadas de té negro. No queremos que hierva, solo que esté muy caliente. Acto seguido, sumergiremos la prenda con cuidado de que no queden muchas dobleces. Después de una hora, ya es momento para sacar la prenda. Enjuagaremos la prenda con agua muy fresquita y la dejaremos secar en el sol, para que se fije bien el color. Y este es el resultado, un tinte vibrante y duradero. Vamos con el aguacate. Al aguacate le gusta mucho que el agua esté alcalina, por eso le echaremos 2 cucharadas de bicarbonato al agua puesta en un cazo a fuego lento. No queremos que hierva, recordadlo, esto cambiaría el color. Ahora vamos a añadir las cáscaras y los huesos de aguacate. Yo lo que he hecho ha sido secarlos primero para poder conservar muchos a la vez. Cuanta más cantidad usemos, mejor, porque el tinte tendrá mucho más color. Removemos bien y dejamos esta mezcla a sentarse una hora en el fuego, siempre a fuego lento. Ha pasado una hora y vemos como el tinte ya ha tomado otro color. Ahora es momento de introducir la prenda de algodón. Ya ha pasado una hora en el fuego, ahora debemos dejarlo enfriar durante la noche. Podemos repetir este proceso durante 7 días, calentando de vez en cuando la mezcla a fuego lento. Esto permitirá un color mucho más vibrante. Yo en mi caso solo le he dejado una noche, entonces me va a quedar un rosa pálido, pero ya veréis que es muy bonito. Aclaramos otra vez con agua fría y lo dejamos secar. Y el resultado es este rosa pálido tan peculiar. Recordad, cuanto más tiempo macere la mezcla, mejor será el color. Ha llegado el momento de experimentar un poco con las judías negras. Pondremos en un tarro las judías y agua fresquita. Y añadiremos una cucharada de bicarbonato en un tarro para que la mezcla sea alcalina. Y un poquito de vinagre en el otro tarro. Al contrario que al aguacate, a las judías negras les gusta mucho la acidez. Ya veréis que tonos coge. Dejamos macerar esta mezcla durante toda la noche, removiendo de vez en cuando. Y pasada una noche, introduciremos los paños. Hemos dejado los paños en la mezcla una noche. Si queremos más intensidad, dejémoslo más noches. Y este es el resultado del bicarbonato. Sale un azul bastante grisáceo. Lo lavaremos. Y fijaos como reacciona en el agua. Cambia de color. Ahora sacaremos la mezcla con el vinagre. Yo he introducido dos trapitos porque ya veréis lo que ocurre. Uno de ellos directamente lo escurriremos o lo aclararemos con agua fresquita y lo pondremos a secar. Y el otro lo lavaremos con jabón. ¿Veis qué cambio de color tan interesante? El color que nos proporcionan las judías negras es capaz de variar incluso después de seco. Así que será un tinte bastante inestable pero muy divertido de hacer. Y este es el resultado de la gama de azules y morados que nos ofrece. Ha llegado el momento de la cúrcuma. En un cazo con agua a fuego lento pondremos dos cucharadas bien colmadas de cúrcuma. Y dejaremos esta mezcla a fuego lento que no hierva durante un ratito. Cuando veamos que ha saltado bastante pigmento añadimos los paños mordentados. Tened cuidado de que no queda en pliegues. Esto hará que nuestro diseño no sea uniforme. Pasada una hora ya podemos sacar nuestros trapos. Como podéis ver ya ha cogido bastante color. Aclararemos el paño con agua fresquita. Fijaos como suelta el pigmento. Pero queda un precioso y vibrante color amarillo y bastante resistente. Espero que lo hayáis pasado genial con este pequeño experimento y que hayáis aprendido mucho. Enviadme todas vuestras creaciones al Hallstatt ciñendo con el man. Allí las podré ver todas. Hasta la próxima.